Un truco, miren, solo tienes que añadir cebo, listo para la acción, para la acción, para tras la llegada, añade, atrayente para captar el insecto, ¿qué es lo que lo atrae? Lo que lo atrae es el color amarillo, el color amarillo tiene un misterio para atraer el insecto. Justo de baño invento, en este paquete tenemos lo que es trapifi, trampa gorgante para mosca, vamos a pasarle la de tapar, los sobres de Amazon son muy prácticos para abrir, no podemos usar el cuchillo, bueno aquí tenemos la caja principal de la compañía Trapifi, mirenlo ahí, miren por aquí, especificaciones, especificaciones, dirección de uso, hay muchas indicaciones por aquí, aquí dice que es ecológico, un producto ecológico, miren por aquí, miren por aquí, más especificaciones, vamos a ver por abajo, para que no hay más nada, vamos a letapar esto, a ver que nos trae esto, déjame decirle, quiero un paquete, vamos a ver, es una ampia, miren el producto, aquí tenemos un tubo, miren por aquí, este no vino en nada, miren por aquí, parece extraño, este vino en ese estuche, déjame mostrarle, miren, tiene una pega ahí, es hecho, hay tres versiones de compra, usted puede comprar un paquete de dos, como este que yo compré, puede comprar un paquete de cuatro, puede comprar un paquete de ocho, este producto cuesta 11 dólares con 99, masaje, lo voy a dar, miren, esto está hecho de papel reciclado, por eso que dicen que es agradable con el medio ambiente, es un producto ecológico, miren, aquí tenemos un ganchito para enganchar lo que es el techo, miren, para así, miren, le voy a hacer un truco para añadir, para atraer más insectos a la trampa, para atraerlo, miren, aquí hay un atrayente natural que no sé por qué funciona así, miren, ¿cuál es el atrayente? no es que ellos se pegan por accidente, ni nada, ¿qué lo atrae? vamos a dar un contraste de los miren, ¿qué es lo que lo atrae? lo que lo atrae es el color amarillo, el color amarillo tiene un misterio para atraer el insecto, ustedes se colocan en un parque con un tichel amarillo y le van a caer muchos insectos, hormigas y todo eso, no sé cuál es el misterio del color amarillo y la pega, miren, este se siente bastante bien, está recubierto todo con una, sigo con las especificaciones, les repito, la compañía se llama Trapifi, color amarillo, el estilo de esto es estilo polígrafo, lapicero, está hecho de plástico y papel reciclado, la dimensión de este producto son 10 pulgadas de largo por 2 pulgadas y medio de ancho, me parece bien, y las indicaciones son que es para mosca, mosquisto, mosca de la casa, mosca de la fruta y mosca de caballo y más insectos poladores, y les repito, está cada palo o cada, cada sección de esto, está hecho de papel reciclado, respetuoso con el medio ambiente y dura hasta 90 días según las especificaciones, le voy a dar un truco, yo creo que se lo voy a dar ahora, se lo voy a dar ahora sí, miren, le voy a dar un truco para que te atraiga más, más, más insectos, aparte del color amarillo, miren, algo muy importante, esto lo puedo usar tanto en el interior de la casa, como lo puedo usar en la parte de afuera, de su jardín, etcétera, etcétera, como no tiene mal olor, como en otras trampas, lo puedo usar en cualquier área, tanto adentro como afuera, le voy a dar un truco, miren, solo tienes que añadir cebo, listo para la acción, para la acción, para tras la llegada, añade atrayente para captar insectos, para su fenel trágico, simplemente atrae un atrayente como lo es, miren, usted le puede poner, esta es la parte, miren, la parte inferior de la copa, échele un poco de miel de abeja, sí, miel de abeja, o jarabe, ahí en la taza inferior, y vea la plaga tomar el cebo para su eventual exterminio, miren, me parece una trampa bastante útil, porque ahora en verano, en verano hay mucha mosca, miren todo el lado de ahí como se ve, todo eso es, pegamento, todo eso es, bastante importante, les repito, cuando estamos en verano hay mucha mosca, y la compré para mi uso también personal, porque he estado viendo mucha mosca cerca de mi ventana, ahora es colocada por ahí, los pacements también puedo ponerla, lo que es el soto en Estados Unidos, no sé por qué está viendo con el estuche aquí, y la otra fuera, es para guardarla, mientras se usa esa, si quiere. Bueno, señores, voy a darle más información, detalles del producto, cualquier cosa que señale el capado lo voy a dejar en la descripción, ya ustedes saben que es un precio bastante económico, cada una cuesta 11 dólares con 99, eso fue todo para Vaina Inventor, ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, y sobre todo, siempre denle a me gusta, que es fácil y gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!